...y llegó a ganar el circuito Tormenta, subieron de la mano a esa primera división, es verdad que se han ido sus caminos separando y hoy pues que vuelven a coincidir en este equipo de Reverse, una dupla medio support que en esta nueva edición. Por cierto, tengo repetido la tila, te lo cambio por un Antonio, como Ryder que va a cambiar el flash a cambio de que le pegue a Adrian, se va a flashear también, cuidado que le puede meter el noca, podría ser la primera sangre, tiene el bufo rojo, intenta escapar a Ryder, se va a curar porque tenía el fantasma, también tenía flash, Adrian que consigue la primera sangre, Ryder que no va a poder sobrevivir, gastamos Summoners. Un pelín por detrás en el marcador de oro y aprovecha, pueden rotar antes, que es más fácil lógicamente limpiarla con el Víctor para dirigirse con bastante ventaja este Heraldo y de momento Rebels monopolizando los objetivos neutrales. Monopolio como el gancho que le acaban de meter, que tiene que escapar, llegan las agujas de Anónimos, cuánto daño está haciendo la Gwen, cuidado porque podría estar en problemas, lo remata Samux desde lejos y también se van a llevar la vida del Víctor, Heraldo a cambio de dos kills para los magos, aunque cuidado Anónimos que no te puede llevar una sorpresa porque estaba esperando tener arbusto, le va a meter, va a llegar la ultimate de Israel, lo avisábamos Toad, lo avisábamos, el pacto de caballero es solo en mi línea, es solo en mi línea el pacto de caballero, acaban escapando ambas buildings, gastando los unes, pero llega todo el mundo, hola que tal, como estamos, vi que Tox que va a recibir las agujas, la ultimate de Adrien que es bastante buena, pero fíjate Anónimos que te da bastante daño, Samus que acaba tocadito, debe tener el no-cap Anónimos, Anónimos que tiene también ultimate, tiene en la cabeza, va a llegar con todo, tiene también el flash, se lanza la tormenta que es muy buena, acaban con Anónimos y Universe que también va a caer, dos kills para los rebeldes, dos kills para los chicos de David de Gea, el Heraldo que muy probablemente acabe cayendo en la botlane, el dragón que también va a caer para la rebeldes y Raider que se conforma, limpiando una oleada en el medio. Me ha dado un poquillo de pena, eh, el pobre Raider, viendo como Semek utilizaba el TP y él con toda la buena intención ha intentado patearse, ¿no?, desde la torre en a Vox, pero evidentemente no te puedes cruzar todo el mapa antes de que termine la acción, al menos se ha quedado esa oleada de medio y este es el problema, ¿no? Directamente, esta torre de medio, un montón de mienso en la oleada. Muy malas noticias para los magos, porque ahora este Heraldo de la Grieta se lo va a llevar Rebels Gaming, no puede contestar lo Wizzards que ha perdido la torre de medio, los rebeldes de de Gea, que siguen sacando ventaja poquito a poquito en el game, ahora cuidado porque Raider podría estar en problemas, va a llegar el TP de Universe para salvar a su compañero, cuidado con Nixerino que le pueden pillar, ven aquí, que te quiero enseñar una cosa nueva, el flash contra la pared, se ha dejado los dientes, Nixe que va a tener que ir al dentista, no lo van a matar, eso sí, pero el flash, un flash paniqueada, ¿no? Bastante a manos sobre todo de ese Kennel, Heraldo arriba y bueno, al menos van a poder conformarse con llevarse esta torreta. Se van a llevar la torreta a cambio del dragón de océano que se va a llevar en principio Wizzards, torreta de top y abren ese primer anillo sin contar la botlane, se llevan su segunda torreta en el marcador y el Heraldo parece que va a poder incluso pegar un segundo cabezazo, ¿te imaginas que tira una ultimex y lo roba? Bueno, pues no va a ser el caso porque se lo va a llevar Anonymous, el Heraldo que ha pegado el cabezazo y cuidado con Adrien que podría estar en problemas, va a llegar Nixe, va a golpear mucho, Pokédo por su parte, Miketo que se lanza, la primera que es buena, pero sí que es el show de oro, mientras tanto Nixe que está bastante cazado, le van a meter todo el CT, llega la cara a las posibilidades, Nixe que podría estar muerto, la bomba que le cae la cabeza, Nixe que acaba cayendo, otra kill que se lleva Wizzards, la tercera para ellos, primera en el marcador de Universe, 3-4 en el marcador de kills, va a llegar Kennen, vamos a ver cómo pueden, se me cuidan que llega, va a llegar con la ultimate, solo golpea encima de sí, la doble bomba que es buena, le han stuneado, le podrían acabar matando, tiene que flashear, y esto es lo que lo consigue Samox, la kill que se la lleva a Universe, Adrien que entra, acaba flasheando, muere la Sena, se la lleva al final Javier, pero cuidado con Anonymous que llega desde el lateral, la buen que está cargando las tijeras, quiere acabar con la vida de Adrien, se hace invulnerable, llega a las agujas, vamos a ver si puede meter la segunda, vamos a ver si puede meter la tercera, Javier que podría estar en muchos problemas, se va a hacer de oro porque Anonymous le está reventando la cabeza, Javier que va a acabar muriendo, vamos a ver si puede llevarse algo a cambio, no lo consigue, es una play favorable para Wizards, porque empatan el marcador de Killstorm, se llevaba la torre de Top Rebels, pero completamente igualado, Cilean que está un poco con el cosplay de tu abuelo cuando te contaba historias de la mili, cuidado aquí con Seme que podría estar en problemas, tiene que tirar a la senda, Ryder que puede ejecutarle, ven aquí que te voy a meter un hachazo, ejecutado, Ryder que lo mata, con la ayuda de Samox obviamente que tiraba al ultimate, pero cuidado con el Darius, totalmente controlado por los magos, Adrián que intenta robar estos pajaritos y se acerca a todo el mundo, cuidado con Ryder, cuidado con Seme, cuidado con Samox, que quieren acabar con la vida del jungla enemigo, vamos a ver si el gancho lo impacta, ¡Ah! Gancho bastante bueno, Adrián que se lanza ultimate, bastante buena también, pero la ultimate de Inixirino que no golpea, el dragón que se lo ha llevado Anonymous, la torre de Top que se la ha llevado Seme, mientras tanto, tradeo en el mapa, segundo dragón para los magos, el oro que ahora sí beneficia, Rebels por ejecutar el equipo de Wizards esperando en el río, el dragón que empieza a pokear, el dragón que sale en tres segunditos y se lanzan a por Anonymous, Anonymous que hace invulnerable, cuidado con mi vigueta, se ha llegado con la premura, pero va a ser totalmente deleteado, Samox que se la lleva, e intenta ahora seguir pokeando el equipo de Rebels, el compañero Seme que se ha llevado la torre, y Seme que deja tocado ese inhibidor, se larga de la zona, porque ya rotaban los magos, tercer dragón para los susodichos, tercer dragón, se va anotando, a esperar, nos vamos haciendo sus objetivos, probablemente ahora Rebels va a controlar este dragón, eso puede hacer que Wizards esté en problemas, se intenta entrar Sile, pone el pecho, Adrián que va a limpiar la visión, aunque cuidado con Sile, porque le va a meter la Q, le va a meter con todo, Javier que intenta pokear, llega la redención, llega también el ultimate de Adrián, entra Viquetos con todo, cuidado con Anonymous que podría estar en problemas, va con las agujas, acaba con la vida de Sizao, acaba con la vida del Rakan, cuidado que se pegan, cuidado que se pegan, Samox doble kill, y Rebels en problemas, ultimate de Seme, pero no sirve para nada, Raider que le ejecuta, le flashea en la cara a Mixerino, ultimate de Silean para que no vuelva a seguir, y Raider que dice, ven aquí chaval, que te voy a reventar, Raider que no puede acabar con su vida toda, Mixerino que es el último superviviente, y los magos, los magos. Y no ha podido entrar como le gustaría a la Teamfight, le ha vuelto a parar en seco, sigue teniendo el destello, pero es que no encuentra el ángulo, no ha podido entrar, ha sido una Teamfight, en la que Samox, ha podido pelear de gratis. Ha pegado de gratis, se ha llevado una doble kill, y Samox dice, me sirve, me sirve, tranquilito que me voy, cuidado con este varón, cuidado con este varón, cuidado con este varón, se lo está haciendo Wizards, pero llega todo el equipo de Rebels, llega Anonymous desde el lateral, no estaba en el varón, pero lo van a deletear, hay Anonymous, que le has podido liar, hay Anonymous, que le has dado otra vida a los rebeldes, se quedan sin jungla los magos, ahora que podrían intentar los Rebels, hacerse este varón Nasr, están con la visión, los tienen totalmente localizados, Silis Amos, estaban tocados, que tiene que poner el pecho, llega el último de Enix e Vino, deja tocadito a Samox, que sigue lanzando para atrás, Raider que va a ser pokeado, mientras tanto, el resto del equipo de Rebels, que se está haciendo este objetivo, entre Adrian y Biketox, entre Biketox y Adrian, Raider que lanza para adelante, Raider que se echa para atrás, llegaba la redención, el varón Nasr que cae, 10.000 de vida, vamos a ver si Wizards puede entrar en la zona, llega la doble bomba de Universe, no golpea, 6.000 de vida, tienen Smydo, por lo cual, es difícil el robo, pero cosas más raras se han visto, 3.000 de vida, Ultimate de Samox, sigue cayendo el varón Nasr, van a intentar llevárselo, se lo va a llevar Rebels, se lleva además, el Bounty por el objetivo, para poder acercarse al cuarto y de Nicuada, con Adrian, que podría chequear, llega el gancho de Nautilus, esto que puede ser bueno, Adrian que podría estar en problemas, tirado Ultimate, hace mucho espacio, la Ultimate de Nixinor, que no hace daño, y Adrian que tiene que acabar flaseando, cuidado porque Anonymous, hace bastante muchísimo daño, Raider que se lleva otra, son 3 kills ahora, para los magos, se lleva otra Raider, que revienta, puede ser GG, doble kill, y puede ser GG, a no ser que Nixinor, haga magia, empieza a pokear, Samox tocado Raider, que intenta buscarle la vida, puede Nixinor ahora, volver hacia la base, se va a hacer el azul, los magos que quieren terminar, Toad, puede ser su cuarta victoria, puede ser la tercera para los rebeldes, la primera torre de inhibidor, que va a caer, el inhibidor de medio, que podría pasar, pasar por el mismo destino, Nixerino, que es el último defensor, que no impacta, la ultimate, que si lo hace, cuánto daño está haciendo Nixerino, que intenta defender la base, el solo, tiene la ultimate anónimos, de tirar en la cabeza, van a acabar con Raider, lo va a conseguir Nixerino, lo deja uno de vida, no consigue matarlo, la carrera de hecho, ¿héroe? ¿Qué ha acabado de hacer? ¿Qué ha acabado de hacer? Adrián, que ha colapsado mentalmente, 8000 de vida, que se mantiene el objetivo, ahora tiene Iguizas, que intentar darse la vuelta, que intentar ser los héroes del partido, porque mientras tanto, se ve que inteligentemente, ha roto la fight, sabe que el Darius no tiene TP, sabe que el Darius no puede venir, Silky se va a llevar el pokeo, 6000 de vida que tiene el dragón, mientras tanto, se están pegando la Kennen y el Darius, le está haciendo bastante daño, 4000, 5000 de vida, la base que está siendo castigada, Silky sobrevive, el dragón anciano, que podría acabar cayendo, veremos si Anonymous lo roba, 2000 de vida, 1000 de vida, se lo lleva a Adrián, y se van a lanzar, el dragón anciano, que va a acabar con el Darius, cuidado con el Darius, que ha acabado con Kennen, Anonymous, que parece que se quiere escapar, Telefona a la base, Javier a la base, para salvarlo, no van a acabar la partida, los chicos de Rebels, solo se han llevado, un uno por uno, pero eso sí, dragón anciano para ello, aunque es 4 contra 5, 8 segundos, Kennen, cuidado porque tiene TP, tiene TP y Universe, tiene también TP, si hace falta, 9000 de vida, el balón que está cayendo, está Anonymous por la zona, parece que Wizards va a querer pelear, hay Universe que tira el TP directamente a la fight, todavía pueden intentarlo, 5000 de vida, 4000 de vida, para pelear, esto que va a ser pelea, está el balón, tu asalto tocado, cuidado que entrará por Biketos, Biketos que mete, el knock up, pero va a llegar también el TP, por falta de Seven, el balón que está cayendo, el balón que se lo lleva, se lo lleva a Dixenido, Rebels va a acabar reviviendo Anonymous, no porque se ha hecho de oro, pero se lo van a llevar, Dixenic que acaba con la vida de Universe, Rebels que lo consigue, Rebels que lo consigue Toad, Rebels que sigue remando, no se quieren rendir, no se quieren rendir, y lo van a seguir intentando, la base que va a sufrir, el ataque de los Super Minions, pero Rebels que se va a lanzar hacia delante, Rebels que quiere acabar la partida, se van a llevar el tier 2 de la Midlane, pero están cayendo las torretas de su base, cuidado con los Minions, que tienen otro plan, cuidado con los Minions, que les pueden acabar la partida, la torre de Inhibidor que va a caer, todavía dos muertos en las filas, del equipo de Wizards para esta Senna, ahí otro día lo vimos, cuidado con la Senna como haga la de Flaket, cuidado con la Senna como gane, Adrián que se lanza, Ryder que es cazado, Ryder que puede acabar volviendo, Ryder que aguanta bastante, va a tirar ultimate Senna, acaba pegando a Nixerino, pero Nixerino, no puede, no puede, no puede, Nixerino que roba, Nixerino que va a acabar ganando la partida,